El Abismo El Abismo El Abismo El Abismo Retiro mi amor Retiro mi amor Retiro y comido mi suerte al sol El suelo está en el mismo lugar El San Cariano me temanlo en esta historia Este sistema es viejo y huele mal Vamos hacia el Abismo Hacia el Abismo Vamos hacia el Abismo Hacia el Abismo Duele esta Argentina, duele esta provincia Duele ver al trabajador en la calle reclamando Cuando debería estar en su puesto de trabajo Entonces duele esta Argentina Que nos queda, lo decimos el día de mañana ¿Qué queda para nuestros hijos? El día de mañana ¿Qué futuro les espera a ellos? Por eso pienso que la lucha no tiene que decaer Que tenemos que sumar gente Que hay que concientizar a la gente Que hay que sumar voluntades Que hay que informar Que hay queормilidad Cuando los niños se han decidido La voluntad de la camina Las manos Que los niños se han decidido Que el secreto no cambia Lelea, lelea, lelea Con su vida Se han decidido Milgrados Y se han decidido Milgrado Y aquí no tiene comienzo, no tiene final Su amor aleja, es duele y eterna ¿Con quién se deja? Mi hombre te pago, es especial Tu arco te escribe, es ideal Tienes dos días, se quema sin preguntar Retiro mi cuerpo, retiro mi amor Retiro y convido mi suerte al sol Por las artillas de la ciudad La gente busca, no va a ser alcanzado El juego de la hiena y el sol sal El juego de la hiena y el sol sal Que todas las luchas por ahí han llevado su tiempo Que por ahí han costado sacrificios Así como por ejemplo el de la carpa Docentes que están en este momento Todas las carpas que hay también a lo largo de la provincia La ruta 12, la ruta 14 Todos los docentes autoconvocados Que se levantan y los pueblos En una, digamos, circunstancia que antes no ocurrió así Que en otro momento no se dio así Compañeros, sigamos cantando Como si fuera que recién ¡No, se escucha! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!